Ni el frío, ni la leve lluvia ocasional, ni el viento han impedido que más de 5.000 almerienses hayan acudido un año más a su cita con la tradicional Romería Torre García, que se ha celebrado con su habitual ambiente festivo para conmemorar el 510 aniversario de la aparición de Nuestra Señora la Virgen del Mar en esta playa de Almería. A las 8 de la mañana fue la Santa Misa de Romeros en el Santuario de la Virgen del Mar. La misma estuvo presidida nuevamente por el prior y consiliario de la hermandad, Fray Antonio Bueno Espinar. Tras esta, a partir de las 9 de la mañana, los hermanos partieron hacia la playa de Torre García, donde en 1502 apareció la talla. Medio hora más tarde, aproximadamente, la comitiva llegó hasta las inmediaciones de la ermita. Sus portadores llevaron a hombros a la Virgen del Mar hasta el interior del templo, donde quedó postrada para que todo el pueblo almeriense pudiera rezarle y llevarle flores y velas. A mediodía comenzó la solílica oristía presidida por el obispo de la diócesis, Adolfo González Montes. Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, junto al subdelegado del gobierno de Almería, Andrés García Lorca, y varios concejales del ayuntamiento. El día ha amanecido un poquito nublado, se ha despejado y hace un día magnífico de sol en este momento, pero eso yo creo que ha retenido un poquito a la gente, hay unas 5.000 personas, algo menos que el año pasado, y ha hecho un poquito de fresco y eso quizás también ha retenido. Bueno, el día en su conjunto, pues con normalidad en ese aspecto, la Virgen ha salido con normalidad y volverá al santuario también ahora dentro de un rato. Numeroso el público que a dicha hora se postraba frente a la patrona, bien en sillas o a pie. Las puertas de la ermita permanecieron abiertas durante todo el mediodía. También es tradicional que la romería sirva de marco para la entrega de premios del concurso de pesca Mar Costa Romería de Torregarcía, organizado por la delegación almeriense de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva. El propio alcalde y el concejal de fiestas mayores entregaron los premios a los seis primeros clasificados. Destaca la cantidad de puestos ambulantes, chiringuitos y ambigús que invadieron las arenas de la playa de Torregarcía. Admirable la cantidad de romeros y peregrinos que vinieron a ver a la patrona de todos los almerienses andando en caballo o en bici y que emprendieron viaje a primera hora de la mañana. Después del respectivo almuerzo en fraternidad y hermandad, la comitiva de la hermandad de la Virgen del Mar se puso en marcha para preparar el recorrido de vuelta. Esta comitiva llegó a la plaza de San Sebastián a las siete y media de la tarde, desde donde la patrona de Almería procesionó a hombro de sus portadores y horquilleros hacia el Santuario de la Virgen del Mar. Especial fue el paso por el paso de Almería, donde se reunieron multitud de almerienses para poner fin un año más a la Romería 2013. A las nueve de la noche aproximadamente hizo su entrada en el templo, cantándole la salve que puso punto y final a esta cita del segundo fin de semana de enero. Gracias por ver el video.